Buenos días, tempranos días, amigas y amigos de las redes sociales. Alerta máxima en Can Barça. Preocupación total por la plaga de lesiones que están teniendo los jugadores, este virus FIFA, llamado virus FIFA, en estos partidos y lesiones, con una competición que no sé por qué se está disputando ahora, teniendo en cuenta. Bueno, se está disputando ahora porque los estamentos europeos quieren sacar más dinero, eso está claro. Pero teniendo en cuenta que dentro de muy poquito vamos a estar en un Mundial, partiéndote todas las competiciones oficiales de club, me parece ilógico hacer ahora esto. Ilógico. Y ahora tienes lesionado a Koundé, a Memphis Depay, a De Jong, a Dembélé, vamos a ver si juega o no juega con su combinado nacional. Si juega con Francia será un susto, si no juega saltarán las alarmas. Pero es que ahora hay que añadir Araujo. Y ya se está filtrando por ahí que los Araujo, Koundé, Memphis y De Jong tienen para un mes o más. Y si esto es así, se perderían los dos partidos frente al Inter, Champions, donde el Barça debe clasificarse sí o sí, por tema económico y por prestigio, y no hacer el ridículo del año pasado. Y por supuesto, por supuesto, en la liga que tienes el partido frente al Real Madrid, el clásico, a la vuelta de la esquina, el 16 de octubre. Es preocupante, sí. Estas lesiones ahora parecen mucho más, por lo que se dice, más complicadas y tenemos que preocuparnos al 100%. Pues sí, pero también no, porque afortunadamente la medicina ha avanzado mucho, y lo que antes una lesión era para 20 días, se corrige en 10, y lo que era para un mes son 15 días. Y no hace falta que les recuerde nombres ni casos, y saben que tengo razón. Pero que ahora en estos momentos el Barcelona está a punto de jugar partidos muy importantes, y vengan estas lesiones, sea más o menos tiempo, es un marrón tremendo para Xavi Hernández. Es un marrón tremendo. Y ya están los listos de turno, hablando de que si la preparación física es culpa de los preparadores físicos del Barça, que como son todo problemas o lesiones musculares, algo tendrá que ver la preparación física del Barça. Pues puede ser preparación física del Barça, o puede ser algo fortuito que ha ocurrido en un momento determinado con cinco jugadores del fútbol de Barcelona. ¿Cómo suena? No hay que echarle la culpa ya directamente al staff deportivo del Barça. Porque, entre otras cosas, aquí hablamos mucho y a veces desconocemos la realidad de muchas cosas. Por eso hay que informarse bien. Y yo no voy a meter en ese jardín. Habrá que ver y esperar lo que dice el staff deportivo del Fútbol Club Barcelona con respecto a estas lesiones o los médicos de las selecciones, de las respectivas selecciones, para luego tener más datos y poder hacer una valoración mucho más correcta. De todas formas, Araujo, Gunde, Memphis, De Jong y Dembélé tendrán que pasar pruebas. Y hasta que no sea oficial, no podemos lanzar las campanas al vuelo en plan negativo. Porque igual no llevamos agradables sorpresas, como en muchas ocasiones. Hay que dejarlo todo en un compás de espera. Pero preocupan las lesiones. Y nos preocupa que, por desgracia, por una mala preparación física o por la mala suerte, tengamos a cinco jugadores ahora mismo pendientes de un hilo para jugar con los clubes a la vuelta de las selecciones, partidos tan importantes y tan trascendentales, tanto en Champions como en la propia competición doméstica. Saldremos de dudas en las próximas horas, pero, insisto, ahora mismo hay una preocupación, ya no solo en la propia afición, sino en el staff técnico, en la directiva, en el presidente, porque esto viene en un momento muy delicado. Antes del parón del Mundial viene en un momento delicado, porque antes del parón del Mundial hay partidos muy importantes y que pueden condicionar el resto de la competición una vez vengamos del Mundial. Pero estaremos atentos y estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir.